Pues amigos, hablando de cambio climático, voy a leerle la siguiente noticia de esa señora que es secretaria de Igualdad, que es la lugarteniente de Irene Montero, que dice lo siguiente, dice Ángela Rodríguez Pan, que está muy delgadita, afirma que la culpa de las altas temperaturas es de comer hamburguesas. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, ha querido ironizar en sus redes sociales sobre las altas temperaturas que se han registrado en el mes de abril y que han sido especialmente anómalas esta última semana, cuando se han producido varios récords. A través de sus historias en su perfil de Instagram, Pan ha subido un texto en el que asociaba las altas temperaturas al consumo de carne, 30 grados en abril, patrocinados por Tu Hamburguesería. Pues yo, amigos, quiero decir una cosa, o sea, a ver si los compañeros de realización tienen alguna foto. Ahí la tenemos, ¿eh? Esta señora, esta señora no está así de comer lechuga, ni de hacer muchas dietas. Esta señora está así... Quítanos ya la foto. Compañeros, quítanme la foto. Esta señora está así, pues de comer su buena morcilla, su buena sobrasada y su buena panceta. Porque eso, amigos, no es de hacer dietas, ni de ser vegana, ni de nada por el estilo. Por lo tanto, no diga usted que el cambio climático es por comer hamburguesas. Y en el caso que fuera así, pues usted tiene toda la pinta de ser una auténtica devoradora de hamburguesas, señor Dalmau. Bueno, el problema no es que ella esté así o no. El problema es lo que está diciendo y lo que está defendiendo. Pero ¿cómo se pueden decir estas estupideces? Pero ¿cómo se puede ser secretaria de Estado y decir estas tonterías? Pero ¿cómo se puede decir esto además al público inteligente y al público español que tan mal muchos de ellos lo están pasando por esta pertinada sequía? Pero ¿cómo esta gente todavía se cree estos cuentos y además nos lo dice a nosotros para que de alguna manera este mensaje cale? O sea, esto es una barbaridad. A mí, como a todo el mundo, nos gusta la carne, nos gusta absolutamente la dieta mediterránea, nos gusta absolutamente nuestra idiosincrasia, tanto en verano como en invierno, que comemos diferentes tipos de comida y evidentemente no van a poder acabar con ello. O sea, el problema de intentar que las carnes, que nuestros productos nacionales, de alguna manera entorpecer su producción es de esta manera, ¿no? A través de esta gente que la verdad, y yo lo digo sinceramente, realmente su aspecto no me importa, sino lo que me importa de verdad es su mensaje y su mensaje es terrorífico. Pues efectivamente su mensaje y su aspecto es terrorífico, amigos.